Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Belón. Como les prometimos, hoy les vamos a hablar de lo que se va a tratar el mes de septiembre de esta temporada donde ya regresó Luchito. Pues bueno, estuvimos pensando qué es lo que ustedes más extrañan y les tenemos una sorpresa porque a seis personas les vamos a dar la oportunidad de vivir esa experiencia y se los vamos a contar la otra semana con todo porque llega puro show. ¿De qué se trata Lucha? ¿De qué se trata Lucha? Es un programa en el que vamos a tener a seis invitados especiales de El Corritmo a quienes ustedes podrán hacerles muchas preguntas, haremos actividades, nos divertiremos, nos reiremos y vamos a explorar en el fondo de sus vidas para que los conozcan a fondo y bueno, se diviertan, se diviertan con nosotros y la pasamos muy rico y vivamos una experiencia espectacular como hace mucho y no podemos vivir basadas en todo lo que está pasando de la pandemia. Así es, tenemos invitados muy especiales, pero antes de eso, quiero decirles que tienen de aquí hasta el próximo jueves para que nos escriban qué quieren que les pongamos a hacer, qué preguntas quieren para conocer de ellos, un poco de su vida. Vamos a hablarles un poco de su vida personal. Bueno, también su vida profesional, cómo han progresado, cómo han vivido estos 10 años, un poco para conmemorar estos 10 años de los... Cómo han vivido ellos estos 10 años, hace cuántos años tenemos El Corritmo, hace cuánto viven todo esto y bueno, los invitados para darles como por lo menos el abrebocas de con quién vamos a contar les vamos a tener a Milton de R.C.A., a Leonardo Fonseca de NPC, a Miguel C., nuestro juez, nuestro juez ya oficial de Snow Photography Vamos a tener también a deportistas muy top, como lo son Ario de Devos, Caroline de Speed, y César de Speed, así que son invitados muy buenos yo entiendo que tienen muchas cosas por contarnos de este deporte, de sus vidas, entonces no se pierdan, el siguiente programa va a estar muy bueno Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener de todo, también a ellos los voy a poner a hacer pruebas en cuestión que quieren que los converse los dos y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, disfruten, pasenla rico, amen, no promovan el odio ni la violencia y nos vemos el próximo juez Y prepárense, prepárense porque llega Furoshow, va a estar muy bacano, si les gustaría participar en las próximas ediciones de Furoshow también, escríbanos Y mandenle muchas preguntas a Luis, a mí le vamos a hacer muchas preguntas, me parece que su vida privada Y muchas gracias, nos vamos a hacer en su vida privada, como le encanta, entonces lo vamos a hacer ¡Sí, chao!